Hola, ¿qué tal amigos del Siglo de Durango? Muy buenas tardes, pues iniciamos este corte informativo de miércoles diecisiete de julio, pues con una desagradable y lamentable noticia, pues a pesar de que ya se localizó a Ixelladira, fue localizada sin vida y bueno, pues recordemos que este caso se había reportado la desaparición desde el pasado diez de julio, aunque pues fue cuando se presentó la denuncia formal de la desaparición de Ixelladira y precisamente el lunes pasado, pues la familia todavía estaba pues desesperada porque no había información sobre este caso y bueno, la única certeza que tenía la familia es que no iba a dejar por voluntad propia a sus hijas y bueno, hasta esta mañana el gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal, confirmó que ayer por la noche fue localizado el cuerpo de Ixell y bueno, que fue víctima de feminicidio, aseguró que todos los casos de feminicidio ocurridos en la entidad, pues se han esclarecido, aunque hay dos responsables que se dieron a la la fuga precisamente de un feminicidio anterior y bueno, sobre el caso de Ixell, pues fue detenido el esposo como presunto culpable en el estado de San Luis Potosí a través de acciones coordinadas entre las corporaciones locales y de dicha entidad. Por su parte, la fiscal general del estado, Sonia Yadira de la Garza Fragoso, dijo que Ixell desapareció desde el 6 de julio, pero su esposo presentó la denuncia hasta el día 10, aunque pues a través también de redes sociales, amigos y familiares estuvieron compartiendo por ahí la fotografía, la información de que pues se encontraba desaparecida y buscando recabar algunos datos sobre su paradero y bueno, de acuerdo a lo que el esposo había comentado, pues los últimos en verla fueron unos amigos, mientras que el esposo presentó una coartada y pues lo que hizo que la investigación se desviara un poco y fue hasta que los compañeros de trabajo y la familia pues presionaron a esta pareja a que presentara pues la denuncia correspondiente y bueno, pues el gobernador del estado también pidió responsabilidad ya que las hijas de Ixell que son adolescentes pues se enteraron de esta información de que fue encontrado el cuerpo de Ixell pues por redes sociales, fue por donde se encontraron pues la primera información de este caso las hijas de Ixell, lamentable pues también para toda la familia y bueno, las autoridades enfatizaron la necesidad de que se denuncien todos los casos de violencia desde la primer señal y bueno, pues porque estas situaciones de violencia se presentan lamentablemente en el hogar donde deben de ser espacios seguros y bueno, pues este caso de feminicidio, uno más en Durango que tiene consternada a toda la sociedad y bueno, precisamente se había programado este miércoles a las seis de la tarde una marcha para exigir información sobre la investigación de Ixell y que pues apareciera también con vida, lamentablemente pues como ya lo he mencionado fue localizada sin vida y este día, esta marcha que se tenía programada por la tarde pues ahora se va a cambiar para una marcha silenciosa y exigir justicia sobre este caso de Ixell, un nuevo caso de feminicidio pues que consterna nuevamente a la sociedad y bueno, pues ahí está la marcha silenciosa saldrá desde 20 de noviembre a la altura pues de un hotel muy conocido de la capital y bueno, llegarán hasta la plaza de armas, invitan a toda la sociedad que se quiera sumar a este, a esta marcha para exigir justicia y bueno, recordemos también que continúa la investigación todavía de Ixell, todavía no se ha dictado sentencia, esto sigue y bueno, también porque hay un probable encubrimiento del padre del esposo que cometió este acto y bueno, pues un encubrimiento puede ser por parte de la familia, algo que también pues mencionó la fiscal esta mañana es que los familiares tienen derecho a no hacer las denuncias sobre pues algunos hechos, pero no encubrir cuestiones de delito y sobre todo una cuestión de violencia tan grave como lo es un feminicidio y bueno, pues así resultó la información desde esta mañana donde ya fue dado a conocer de manera oficial que se encontró el cuerpo de Ixell, pues lamentable y bueno, continuamos con la información local que tiene que ver con la cuestión de las lluvias y algunos inmuebles que se encuentran en zona centro, Tierra Blanca y Barrio de Analco que bueno, están en condiciones deplorables y muy débiles que pueden causar derrumbes sobre todo por las lluvias y bueno, hay 17 que se encuentran en la ciudad que están en alto riesgo de derrumbe, lamentablemente pues en muchos casos estos inmuebles se encuentran en procesos legales, intestados, por lo que no se pueden intervenir, las autoridades lo único que pueden hacer es prevenir riesgo de accidentes a las personas que pasan o a las viviendas que se encuentran alrededor pues advirtiendo con algunas lonas, buscando a los propietarios para que se pueda subsanar pues este riesgo, precisamente Protección Civil Municipal informó sobre un inmueble en Tierra Blanca que presentó un riesgo muy fuerte de derrumbe pero se localizó al propietario de este inmueble y pudieron intervenir con equipo de construcción para que pues no pasara a mayores esta situación de derrumbe y bueno, continuando con la información, fíjese usted que Durango por fin podría incorporarse a IMSS Bienestar esta información que tiene que ver con la cuestión de salud y es que la posibilidad de que Durango se adhiera al IMSS Bienestar es alta y no existe riesgo de que los trabajadores administrativos puedan ser despedidos, esto lo reconoció Moisés Najera Torres, titular de la Secretaría de Salud en Durango, el funcionario señaló que se han mantenido las pláticas sobre este tema con el gobierno federal y solo se está en espera de ver si Zoe Robledo es ratificado o no al frente del IMSS por parte pues de la presidenta electa y bueno pues sabemos que cada inicio de gobierno ya sea de cualquier nivel pues siempre tienen a sus equipos entonces pues solo están a la espera de que se ratifique o no el titular del IMSS a nivel nacional y bueno pues él en sus palabras señaló lo más probable es que sí se haga esta adhesión y aclaró que en el posible despido de trabajadores pues quedó atrás sobre todo porque al revisar la federación al personal ellos se dieron cuenta de la necesidad que hay de que continúen y bueno pues ese tema quedó en el pasado y los trabajadores deben estar seguros de que a pesar de la adhesión pues van a continuar con su trabajo y bueno pues hasta aquí este corte informativo de miércoles yo le agradezco su atención y lo invito a que nos visite en todas nuestras redes sociales y también pues vamos a estar pendientes sobre esta marcha a nombre de ICHEL y también desde la avenida 20 de noviembre una marcha del silencio donde se invita pues a toda la sociedad le agradezco su atención y nos vemos a la próxima